Bueno, estamos transmitiendo en vivo, a ver, a ver, hola a cada uno que se vaya sumando, acá estoy llamando a Rosita, estoy acá, maravilloso, cada vez más rápido, ya estamos mucho más prácticas, bueno gracias a quienes se van sumando al espacio, cuida de abrirle a Tashi, porque no se acostumbra que este es el horario de trabajo ahora, así que, claro, y bueno, ya después vamos a contar más cómo, Rosita, nuevas costumbres de la casa, nuevas costumbres, me quedé pensando, nuestra columna de radio, nuestro programa de radio, va a estar ahora, desde la semana que viene, los miércoles a las 19.30, y cómo te voy a decir buen día, Rosita, porque todo el mundo dice eso desde hace años, te voy a tener que decir buen día para el día siguiente, aunque sea, va a quedar raro, pero va a ser así. El día dura todo el día, así que... Y nos aquí, en un día y horario diferente, y también el tiempo vacacional para muchísimas personas, nosotras vacacionamos trabajando esta vez, vacacionamos de ratos, así que va a ser lindo poder acompañar el resto del verano de esta manera, ¿eh? Así que nos siguen recibiendo. Tengo que hacer una presentación, porque esto sería Mapas para la Vida. Por favor, toda tuya. Este es el encuentro semanal de Mapas para la Vida, con diversas herramientas que la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, nos brinda cada semana para poder, para nuestro desarrollo cotidiano. Así que, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, bienvenida. Pero, muchas gracias, Rosita Hernández, locutora nacional de LISER, lo cual es mucho decir en Argentina, porque ha sido y es el máximo exponente para estudiar locución. Y es un honor que estés aquí. Por la cualidad de tu voz, pero también por la cualidad de tus preguntas y por la sinergia que se da entre las dos. Creo que los que eligen este espacio no se eligen a las dos, y eso es muy bonito. En cada columna está sucediendo que hay muchísima comunidad moviéndose. Gente que cuenta su propia historia, gente que le pone me gusta a quien cuenta esa historia, gente que hace algún agregado. A mí me pasó algo parecido. Qué valioso es esto que decís. O sea que, así como está en otros ámbitos la guerra de Twitters, donde hay odiadores que ven cómo lastimarse los unos a los otros, hay espacios como este, que no es el único, en donde es posible estar entre personas afines, desde la gentileza, desde el ánimo de aprender todos de todos. Si bien somos la voz cantante de la columna, del otro lado hay personas que saben muchísimo más que seguramente nosotras dos sobre muchos de los temas, por experiencia propia, por formación. Y el tema de hoy, la columna, me decía, Rosita, ¿qué título le vamos a poner? Y a lo mejor esto hace que todos los que están ahora conectados se desconecten, pero me parece que no. Que les va a servir que por algo están aquí y que también a lo mejor van a poder comprender mejor a otros. Hay muchos terapeutas que están del otro lado y les sirve la columna para poder trabajar con los pacientes, con las temáticas de la vida, porque creo que vamos tocando todos los temas que me es posible abordar dentro de mis limitaciones. El enfoque que aplicamos en esta tarea, de mi parte, es la psicología transpersonal. Entonces, es una integración de Oriente y Occidente, pero aplicado muy concretamente con pieza en la Tierra, sobre las problemáticas que nos tocan aquí y ahora, porque la espiritualidad se juega en todos los ámbitos. Y en el tema de hoy, muy especialmente. Pero ya vamos a ver cómo. ¿Tenés el título por ahí, Rosita? Sí. La propuesta la hace Linda, que es de azul, y dice, Hola, Rosita, quiero comentarte algo que ha hecho sentido en mi vida. He estado un poco más sociable y me encontré con que en la mayoría de los espacios hay drogas, alcohol o una apertura sexual bastante descontrolada. Viví situaciones en varios momentos en que me han propuesto, en algún punto, mujeres que me han exigido que me tengo que ir con algún hombre. Sí o sí, total, no pasa nada. Y siento que cada vez es más notable todo esto. Gracias a Dios he podido responder, vos acostate con quien quieras, que por mí he sido yo. O bien responder, no tomo ni fumo. Antes me ponían muy mal estas situaciones. Me dolía tener que poner límites constantemente. Hoy he construido una fortaleza interior con la que me siento muy a gusto y trato de cuidar a diario. Maravilloso, Linda, siempre has presentado preguntas interesantes y yo le decía a Rosita que en la columna podría llamarse el problema de no ser normal. Y aquí pensé varias cosas respecto de la pregunta, Rosita. Una de las cosas que pensé, les cuento a todos, es que normal es la norma, ¿no? O sea que la norma significa la mayoría de la gente en la mayoría de los lugares. Y si uno pone eso, a veces lo he explicado, esto ahora tenemos imagen, así que es más fácil. Los que están por Spotify después se lo imaginarán. Es muy común para todos hoy en día ver las estadísticas como una coroba de un romedario, ¿no? Y en ese centro se pone todo lo que mayoritariamente es votado, elegido, consumido. Entonces ahí es donde más número hay. Entonces si aquí tenemos un número de gente y aquí tenemos otra variable que queramos medir, la mayoría de la gente, y ahí está la norma, y ahí viene la noción de ser normal. A partir de esa columna que se llama Campana de Gauss en Estadística, puede estar para un lado lo que podríamos decir subnormal, aunque es una palabra que no me gusta, pero la necesito para explicarme. Lo subnormal sería no alcanzar a desarrollarse como para poder elegir. Entonces no llega, no llega porque no pudo detenerse a pensar su vida, porque ha nacido o ha sido criado con limitaciones intelectuales, emocionales, materiales. O sea que no alcanza la norma y queda por fuera de un modo poco feliz. Pero hay otras personas que podrían alcanzar la norma, y como me parece que le pasa a Linda, trata de ingresar, pero se sale. Trata de ingresar, pero se sale. O sea, si la norma es esto, pues no la quiero. Si la norma es que tenemos que acostarnos prontamente con cualquier persona, porque dale, tenés que hacerlo, y encima expresa, me exigen hacerlo. Y está la descalificación. Total no pasa nada. Acostate con quien te dé la gana. Total no pasa nada. Y acá me necesito hacer un asterisco, Rosita. Por cómo funciona mi cabeza, mi interioridad, la verdad que lo que cada uno elija, si es ético, si no se hace daño, me parece que está bárbaro. O sea que alguien puede elegir una pareja de su mismo sexo, alguien puede ir cambiando a lo largo de la vida, alguien puede tratar de encajar y encajar bien en un lugar. Por la preferencia sexual, porque prefiere beber alcohol, porque prefiere usar la droga que se esté usando en ese momento. Lo que me corresponde, en todo caso, es advertir que no es que no pasa nada. Pasa algo, siempre. Pero que esta columna no está destinada a hablar de moralidad. O sea, lo que hay que hacer. Más bien puedo hablar acerca de qué fue pasando generación tras generación con las personas que, por tanto, querer entrar en la norma, han sido cooptados por esa norma y luego no se pueden salir. Y lo que va pasando es que el tiempo nos dice que nos quedamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, haciendo algo que no queríamos, pero que transamos, hemos consentido en hacer para poder encajar. Y el costo de no encajar es muy caro. Y lo que, evidentemente, linda evidencia o muestra es que tiene la madurez suficiente como para decir esto lo tomo, pero esto no, no gracias. Comamos esto rico, me encanta estar acá, qué linda la música, salgo a bailar. Porro no gracias, éstasis no gracias y la microdosis de no sé qué, tampoco. Y no, ¿sabés qué? Mi elección es, mi cuerpo no se lo doy a cualquiera. Mi cuerpo es sagrado para mí. Entonces, no se lo doy a cualquiera, esa es mi elección. ¿Y por qué vamos? O sea, estamos en esta paradoja, y a lo mejor alguien le sigue escucharlo, con buenas herramientas y otras no tanto, pero subrayo lo bueno, se ha ido abriendo la conciencia social a que existen distintas elecciones de género y que puede haber alguien que, teniendo cuerpo de mujer, se perciba como varón y viceversa. Poder poner en un formulario masculino-femenino no binario y que sea legítimo que esté esa opción. Entonces, no estoy hablando de eso, pero curiosamente, como se hace tanto hincapié en el derecho de que eso exista, y está muy bien que eso exista, con las dificultades que puede implicar, y que hace falta después tener eso ahí, se le ha quitado espacio a la sexualidad per se, con quien sea, al poner en juego el cuerpo para consumir lo que otros consumen, sea alcohol, sea microdosis de ayahuasca, o lo que fuere, porque está de moda, porque te hace bien, porque te abre la cabeza, porque la pasas bien, porque te relajas. Y alguien dice, no, no quiero eso. La verdad, no lo paso bien, no es lo mío. Entonces, está como un mundo de libertades que se defienden por acá, pero esta persona que elige algo minoritario, que es, la verdad, no tengo ganas de acostarme con quien sea, mi camino es otro, esa persona es señalada, qué raro, y no es mojigata, no es tarada, no sé, las cosas que se puedan decir. Esa persona tiene otra lección y le quiera, debe ser tremendamente respetable, tremendamente respetable lo que le pasa a Linda. Y si a alguno de ustedes les pasa, yo celebro que no sean normales en cuanto a la norma. Me considero una normal, en todo caso, para muchísimas lecciones de mi vida. Pero he sufrido mucho también, porque debe encajar en una sociedad en donde cuando acontecía la juventud y la adolescencia, no era para mí. Es famosa la anécdota, y con esto te paso la palabra. En la ciudad donde hemos crecido, Rosita y yo, existe todavía un lugar bailable donde había que entrar, mi bien cumplía los 18 años, tiempos de dictadura, militar. Era como un rito de iniciación. Entonces, ir a bailar a Calajari, que tenía una pista que giraba, y que las luces, y que era todo un mito. Y bueno, llegó el día, y a mí no me gustaba la música fuerte, no me gustaba estar amontonada, no me gustaba. Bueno, llegué a ese día, a mi casa, mi madre me recuerda que dije, debut y despedida. Ese fue todo mi comentario sobre la gran experiencia de ser una adulta normal que ingresaba al mundo de los jóvenes. No era para mí, debut y despedida. Entonces, sin embargo, puede ser que alguien se sienta anormal en un sentido negativo. Entonces, bueno, de ello estamos hablando, incorporando allí el tema de la sexualidad, porque lo ha puesto muy en un primer plano, Rosita. ¿Querés agregar algo, haber otro camino por aquí? En principio, creo que el hecho de poder decir que no a determinadas invitaciones o sugerencias, en este caso, habla de mucha valentía y mucho poder de determinación. Ahora, por otra parte, transgredir la norma no implica que esa actitud te haga sentir bien. ¿Por qué? Seguir o imitar actitudes de rebaño, que es lo que advertimos, está ocurriendo en la actualidad que vivimos. Claro, claro que sí. En realidad, lo que produce la cultura, pero no es de ahora, hace mucho que se advierte esto, desde los años 60 en que se empieza a hablar de esto, que yo tengo noticias, a lo mejor hay autores anteriores, pero uno de los papás de la psicología transpersonal, Abraham Maslow, él decía que la cultura genera una compulsión a la norma, o sea que compide la persona a estar allí. Y por supuesto que el programa de televisión quiere tener el más alto rating, que va a estar en esa campana, y que para ser original, curiosamente, y pertenecer, uno tiene que comprar la ropa que más se usa, o sea, vestirse todos iguales, con el mismo tipo de zapato, con el mismo tipo de lo que puede. Entonces, ¿dónde queda el espacio para la originalidad? La pertenencia de esa manera a una masa, cualquiera sea, ¿a quién le conviene? Rara vez a la persona, al individuo, rara vez al individuo, le conviene más bien al que comercia con el asunto, le conviene al que comercia con ese tipo de porro, le conviene al que comercia con el tabaco, le conviene al que comercia con la microdosis o con esa ropa o con la cerveza, que hoy en día, curiosamente, y hace mucho, los partidos de fútbol tienen las distintas marcas de cerveza, y una cerveza no hace nada, pero cuando se la toma como si fuera agua, sí, no es una postura morgigata, es una defensa inalimentable de lo que significa mi propio cuerpo, mis propios gustos, mi propia intimidad cuando se trata de sexualidad. Entonces, la compulsión a la norma, la propulsión a la norma, la compresión para que entremos allí, es ejercida por los distintos medios, pero esos medios inciden sobre las personas que tienen menor nivel de conciencia que Linda. Linda tiene un auto de interrupción. ¿Perdón? No te iba a decir, perdón, la interrupción. No, por favor. ¿Te acordás de esa frase que dice lo que abunda no daña? Sí. Exactamente. Me estaba acordando esta semana de eso y qué mentirosa que es, lo que abunda no daña. En general, lo que nos daña es lo que abunda. Exactamente. De hecho, hoy estaba a partir de un sueño que estuve repasando el oráculo del templo de Delfos en Grecia, que creo que todos sabemos que ahí decía conocete a ti mismo como la gran máxima, pero eran tres, voy a hablar solo de dos, conocete a ti mismo y la otra decía nada en exceso. Y curiosamente, esas tres palabras podrían regir todos los asuntos de la vida, porque inclusive la virtud en exceso, es decir, trabajo de sola soy, y a lo mejor no está bueno, a lo mejor es verdad, nada en exceso. Entonces, el exceso lo tiene que empezar a ver uno, casi siempre cuando se salió del exceso. cuando vemos a alguien atrapado de la campana de Gauss que tejieron para que esa persona se vuelva un consumidor de eso que está en el promedio, la persona que está adentro no se da cuenta de que está atrapada, cree que es libre y esa es la idea máxima que se ha logrado comercializar. Sé libre, revelate, hace lo que te vendemos nosotros, nena. Este es el punto. Entonces, ese ser libre que es un imperativo por otro lado, justamente está yendo de manera contraria a lo que significa la persona que ha decidido ser esa misma. La persona que dice y yo quiero esto. Hoy me puse a buscar algo que no encontré pero anda por allí dando vueltas y encontré otra cosa que sí quiero mencionar. Lo que sí encontré, Linda, es buscando este tema de los grupos de jóvenes que han elegido conservar el terribato hasta que encuentren a la persona con la que quieran tener su primera relación sexual con amor, elegir y no simplemente aparearse, digamos. Esa persona se siente circunscrita a un grupo en donde el amor y la sexualidad van juntos y no son menos modernos, no son menos menos vivos, no son menos lo que fuere. Esa persona tiene esa elección y por supuesto que si vamos a respetar cualquier elección sexual, ¿cómo no vamos a respetar esa? ¿Cómo nos vamos a reír de esa? ¿Por qué esa mujer le exige? ¿A qué esa mujer no le exige a alguien que tiene una elección del mismo sexo que se acueste con alguien del sexo opuesto? Seguro que no se lo exige porque además es una desubicada. ¿No lo está haciendo al compelir a Linda a que tenga relaciones sexuales total no pasa nada? No te metas conmigo, imagina. Sería el modo sencillamente brutal de decírselo. Pero bueno, con tu modo más civilizado. Pero al final es eso en el caso de Linda. O lo sería en el caso mío. Y alguien podría decir no te metas con mi pene o no te metas en mi cama o no te metas en mi vida. Es el genérico. ¿Por qué alguien se va a poder meter en eso que es mi elección? Entonces, el no ser normal me acordé también de una película que se llama De cerca nadie es normal. Yo creo que no la vi. Pero el no que siempre lo recordé. Porque cuando nos metemos en la vida de la persona que sí se divierte en un lugar así o a lo mejor no pero hace como que si nos acercamos vamos a hablar con esa persona ¿Quién es? ¿Qué siente? ¿Qué hizo eso? Estaba por ir hacia la idea de lo que encontré Linda que es que decía que en España por esta presión social las chicas debutan cada vez más temprano. Hoy en día siendo que en las últimas encuestas pre-pandemia la edad de inicio sexual era de 15 años de las mujeres hoy en día es de 13 años y es muy difícil que una chica de 13 años tenga la madurez para poder decir yo quiero yo no quiero quiero con este chico no no quiero con este chico quiero con este señor que tiene 30 años porque las demás chicas tienen sexo pero no sé si puedo porque soy menor pero no soy menor porque siento hormonas siento cosas entonces estamos en problemas y somos de alguna manera corresponsables de eso porque el sistema lo que hace es erotizar a los chicos mucho más tempranamente de lo que sería saludable mucho más tempranamente de aquello para lo que están capacitados madurativamente entonces el artículo lo terminaba un especialista en sexología que yo no lo soy que decía que los chicos de 15 años que ya tienen distintas experiencias se les rifan a las chicas o sea que tienen para elegir y yo digo y yo quiero estar dentro de la rifa si yo tuviera esa edad o sea que eso es nada más que un número de sorteo entonces el no ser normal el poder elegir de otra manera me hizo recordar y voy a esto Rosita y linda no sé si querés agregar algo ahora porque voy a ir hacia un pequeño poema ¿querés decir algo que necesito de lo que vas enamorando vos? dos términos que tienen que ver con lo que vos venías comentando por un lado que es muy difícil lograr la mesura ¿no? o sea siempre extralimitándose y es difícil lograr la mesura y por otro lado de esto que vos mencionabas de la persona que adopta el compromiso del celibato hasta tanto sienta con quien va a tener sexo por determinación propia ¿no? ese compromiso en algún momento lo puede cortar o sea claro no es que sea un compromiso de por vida y vos firmaste un contrato y no podés romperlo en ningún momento por supuesto es más podría ser que lo tomara que desistiera de eso por algún momento y luego lo retomara porque después de todo es dueña dueño de su propia vida entonces ¿cuál es la ganancia de quien de quien elige cuando y con quien y desde cuando la ganancia que estaba leyendo otros artículos en la semana por otras razones la ganancia que se pierde quien se queda en la campana de Gauss viendo con quien y ya esta noche total no pasa nada esa persona lo que se pierde es el preludio y posiblemente dentro de lo que es la sexualidad el enamoramiento inclusive puede o no estar ponido a la sexualidad al enamoramiento pero el preludio es tan importante que vuelve inolvidable eso vuelve inolvidable lo que pasa o sea que se lo pospone a propósito nos vamos conociendo va pasando un juego va viendo una danza y a lo mejor en el quinto paso de la danza veo que el otro no tiene nada que ver conmigo salí de acá nada nada no me llamen no nada o a lo mejor vas progresando hacia fíjate que los que somos amantes del cine de la lectura o en su momento de las telenovelas o las novelas que las hay todavía pero ya no se llaman telenovelas creo las series de amor va pasando algo que impide el primer encuentro que impide el primer beso y este demorarse lo que va haciendo es que se van entonando los cuerpos y las energías de los dos va sucediendo algo que es un idioma callado del entretejimiento y en esa danza cuando el sexo acontece acontece como un corolario de algo que fue sucediendo y quienes somos público esperamos el día en que sucede que finalmente tal personaje le dio el primer beso a tal otra o por fin se encontraron sexualmente y ahí sucede algo esa es la gran pérdida esa es una de las grandes pérdidas que es ese misterio que es ese ese proceso que va sucediendo hoy esta semana tengo un videito subido acerca de cómo nuestra cultura desmerece el proceso en pos del resultado el resultado es que gusta ese vas a ver cómo me lo gano esta noche o me lo agarro esta noche y listo nos vamos juntos a un lugar tranquilo entonces eso puede ser ganar la noche pero puede ser perderla y la pregunta es ¿por qué las chicas consienten a los trece para lograr pertenencia? el punto está entonces es en ¿a quién quiero yo pertenecer? ¿a qué ámbitos quiero pertenecer? y para eso yo creo que Linda para poder no sé si dice la edad Linda para poder haber tejido ese reservor y decir sobre esto decido yo que es mi vida que es mi cuerpo debe tener una maduración que le permite hacer eso que le permite hacer eso y en tanto la maduración no está curiosamente la verdad es que es mejor que fiscalice ser los padres aunque parezca muy antiguo esto el dejar que los chicos tomen decisiones inclusive tempranamente en la infancia es cargar con un peso muy grande al chico si quiere o no ir a la escuela si quiere comer esto lo otro lo otro lo otro si quiere irse a dormir o más tarde hay decisiones que necesitan ser tomadas por los padres porque hay un gran desamparo en ser uno inmaduro pequeño muy joven el decisor de a dónde salgo a qué hora vuelvo y demás y hay peligros que acechan que no tienen la capacidad todavía todavía para poder determinar que estamos exponiéndonos a riesgo pero más allá del riesgo está el riesgo de perder la individualidad sumido en este rebaño y cada uno sabe si quiere pertenecer a un determinado rebaño lo que encontré yo fue que había dentro del gran rebaño en los bordes de la campana de Gauss muchas otras pertenencias y encontré porque la vida me lo ofreció la pertenencia a un grupo de chicos y chicas más grandes que yo que eran universitarios yo tenía 16 años que me invitaron a formar parte de una revista a hacer una revista entre todos yo escribía poesía en aquel momento encontraron un poema mío me invitaron y yo era la nena y por mucho tiempo fui la nena todavía para algunos soy la nena entonces para mí eran maravillas porque apareció Serrat porque aparecieron cantantes que yo no conocía porque aparecieron poemas que yo no conocía y libros y cosas y la feria del libro que yo nunca había ido y teatro entonces tuve pertenencia pero en un lugar donde yo no tenía que consumir nada ni se me pedía que yo no fuera quien soy grande luminoso no se me pedía que yo no fuera quien soy que me afilié a un partido no se me pedía nada que creyera en determinada cosa esa pertenencia de tanta libertad y de tanta riqueza y de quedarse hasta la madrugada comiendo empanadas tocando la guitarra y cantando y leyendo poemas en voz alta bendigo esa parte de la adolescencia entonces creo que hay que buscar en donde uno puede encontrar pertenencias que no nos ofendan a la esencia que no nos hagan traicionarnos a nosotros mismos entonces linda creo que ese ese reservorio que vos estés generando para proteger tu identidad está bárbaro que nos compartas aquí porque nos das la posibilidad de que quien siente eso o quien tiene un paciente que funciona así o quien quiera leer algo de esto por eso van a encontrar yo desarrollo todo este concepto bajo un nombre que es inadecuación esencial si ponen en google van a encontrar bastante sobre esto que es una figura el complejo de inadecuación esencial la persona que no encaja en el mundo más general y agregaría una cosita si querés después voy al poema para ir redondeando mi parte y después te dejo a vos tal cual te dejo a vos en este momento hay también una para la persona que inocentemente busca espiritualidad que busca cultura que busca eso la unión desde la esencia el hambre de contacto genuino el hambre de pertenecer a algo que mejore el mundo o simplemente estar con otros que nos caigan bien que nos gusten y que yo sea apreciada por ellos esa persona la que siente eso está sintiendo algo muy sano pero alguien toma eso sano y le dice mira ¿sabés qué? con esto te vuela la cabeza es una micro dosis ya hablaré de esto más extensamente hoy en día están las sustancias psicotrópicas para poder tener experiencias espirituales también se le ayahuasca éxtasis lo que fuere y aquí tampoco soy antigua creo que en ninguna cosa soy una mujer antigua por lo menos todavía tengo la mente de lo más abierta que he podido pero desde la práctica clínica uno ve las consecuencias de eso que se vende como inocente hay usos clínicos de ciertas sustancias por ejemplo con pacientes terminales pero que eso pueda cualquier persona darme a mí la micro dosis para que yo tome o invitarme a un a un encuentro de sanación a través de plantas sagradas cuidado con eso cuidado con eso porque uno sabe que abre una puerta sí pero no saber qué entra por allí y yo he tenido pacientes y he supervisado colegas que no saben qué hacer con su paciente que fue a alguno de estos encuentros y después no sabe cómo volver a armar su persona entonces no es gratis para nuestro psiquismo entonces decir dentro de esas decisiones lo mío fue si yo voy a tener una experiencia la voy a ganar como mi plata trabajando este es mi esta es mi postura y si no voy a tener la experiencia trabajando sobre mí será que no estoy todavía en condiciones de tener esta experiencia y somos muchísimos quienes vemos la espiritualidad la sensibilidad desde esa mirada así que este sería un modo de verlo Rosita querés al respecto decir algo sí simplemente que con respecto a en relación a lo que plantea Linda digo tomar decisiones por sí mismo por su propio discernimiento cuesta pero en algún momento como lo logró Linda se puede o sea dejar de tomar actitudes de rebaño como dijiste hace un momento para comenzar a determinarnos a ver qué es lo que queremos para nuestra vida si esto me hace bien si esto no me hace bien a ver evaluar qué es lo que estoy haciendo y en todo caso salirme de eso que sé que me está haciendo daño exactamente y tal vez esto que decir no haya nadie que esté presente o que escuche en diferido que no le quepa en aquello que sentimos como nuestra interioridad y nuestra brújula para poder seguir la requiere de una fortaleza que lo que Linda describe lo resumiría como la capacidad de tener fuerza para ser rechazado o sea ok me expongo a ser rechazada pero sigo siendo yo y si el rechazo es total pues me corro no voy a cambiar mis decisiones para no ser rechazada eso es una fortaleza espiritual más que psicológica no solo psicológica poder decir aunque esté equivocada voy a elegir esto y no sos quien para cambiarme a mí mi decisión porque esto es lo que elijo para mi vida decía de un poema Rosita que es largo como para leerlo todo es un poema de aquella etapa y que describe cómo yo me sentía en esa soledad y cómo yo empecé a ver que otros eran igual de no normales como yo entonces se llama convocatoria hoy lo escribiría de otra manera y dice ¿desde dónde hilaran la tal urdimbre que me anuda a la red de esos humanos? ellos compren y escriben bulliciosos yo elaboro quietudes y silencios ellos acopian consumen se atosigan yo elijo los frutos para mi viaje ellos construyen urbanas madrigueras yo me guarezco bajo el cielo abierto ellos se venden imágenes y rangos yo abjuro de mis múltiples disfraces ellos esconden negocian manipulan yo autentico mi lacro y mi nobleza ellos se afanan por llegar primero yo me cojo de hombres y me aparto ellos saben opinan interrumpen yo me impacto ante mi propia ignorancia ellos celebran patéticas tertulias ante la lumbre de sus televisores yo me vuelvo infante y extasiada danzando crepitante junto al fuego ellos copulan inciertos genitales yo insisto en aparearme amadamente no es mejor ni peor es una elección entonces digo al final que como yo sensitivo y uranio inerme exonerado vulnerable extraño y extrañante desvivido por desmorir y aliarse con la vida quien extranjero de todas las naciones es comulgado y rehuido por los otros escéptico denuncios y de dogmas torpen los códigos de usos y costumbres quien como yo quiere venir conmigo a confirmar que no estamos solos a tantos años de escribir aquello puedo decir que tengo tantos amigos todos raros todos anormales todos singulares todos plenos algunos mucho más jóvenes que yo otros de mi misma edad o más grandes y todos no encajan pero fueron encontrando donde encajar y otros tardaron mucho en encajar pero encontraron en esta visión un gran alivio para si el otro me presiona hacia la media no ser yo quien me autopresione porque eso sí es grave poder autorizarme yo a decir que no y a sentir quiero estar en este grupo que es así entonces a lo mejor linda encontrarás tu grupo de pertenencia en gente que le interesa tomar vos que vivís en el interior de la provincia de Buenos Aires bueno cada tanto hay un grupo que va a Buenos Aires a ver teatro y después se hace debate de lo que se vio o un grupo que le interesa la historia del arte o un grupo que le interesa el voluntariado por ir a estudiar los pájaros estoy recordando ahora que hacían pacientes queridos y mis amigos que hacen biodanza o fundar algo decir entre todos hoy he estado juntando basura una bolsa grande y anduve juntando basura porque encontré que al lado de la vía por lo que vive mi madre la gente empezó a tirar basura entonces empecé a juntar la basura porque donde hay basura va basura y esto sucede también en el ámbito de lo humano metafóricamente pero digo está lindo hacer una juntada de basura entre gente de acá de la comunidad y decir nos juntamos a juntar basura y ver que esa gente que va a ir es rara seguro pero yo la quiero conocer como un cartelito y digo convoquémonos los raros y por acá a veces hay gente que en un lugar les llama la juntada nos juntamos aquí alguien lee poesía en voz alta y vamos debatiendo sobre lo que pasa ahí en qué resueno yo y ahí yo me siento a gusto entonces todo el mundo se siente a gusto y está bueno no encajar está bueno y está bueno no obligarse a encajar y decir alto ahí no forcejees conmigo porque sabés que no vas a ganar sobre mí te quiero yo gracias Rosita gracias Linda gracias a todos por estar hoy somos más de 100 y a partir de ahora nos vamos a ir encontrando desde la semana que viene los miércoles a las 19.30 por ahora así que a lo mejor en el verano adelantamos horario pero por ahora miércoles 19.30 va a ser Mampas para la vida redondeas ¿no? quería decirte que me había sentido muy identificada con tu poesía porque alguna vez y más o menos transitando el mismo tiempo de mocedad podría decir afirmé que ¿por qué yo tenía que perder la ingenuidad? me decían ay no sos ingenua ¿por qué tengo que perder la ingenuidad? que sea ingenua no necesariamente se refiere a que sea tonta seguro que no tenga capacidad de pensar y de entender qué es lo que ocurre en realidad pero ¿por qué perder la ingenuidad? mira que se me junta la palabra inocente ¿no? la inocencia inocente significa alguna vez lo hemos dicho no noxa alguien que no tiene toxicidad noxa en medicina es la lo morboso lo enfermo entonces alguien inocente no tiene con qué contaminar y fíjate que son muchísimos los papás y las mamás que tratan de conservarle la inocencia a sus chicos de el día de reyes creer que bueno juntamos el pasto y les conservamos la inocencia por ahí hasta los 10 años y a los 13 ya tienen que tener relaciones sexuales a ver no es demasiado para el psiquismo de alguien no es demasiado no debiéramos hablar con los chicos para que puedan ser dueños de decir que no y que no es mejor ni más vivo el que puede debutar a esa edad y podamos cultivar entre todos el respeto de nuestros propios tiempos y decir a mí mi cuerpo no me lo toca nadie sin mi autorización total total y a esta edad podría ser lo mismo ni siquiera ni siquiera un beso un abrazo yo lo autorizo y los chicos hoy se los está educando muy bien y fíjate que contradicción para que el adulto pregunte ¿te puedo dar un beso? y el chiquito que apenas habla dice no entonces chocamos los deditos ¿por qué tenemos que decir ay cosita linda darle un beso ay lo abrazo? ¿por qué? ¿de dónde? ¿de dónde? si el chico no puede no querer eso entonces curiosamente le enseñamos eso pero hace falta entonces decir que la libertad sexual y la libertad personal abarca el cuándo el cómo y el con quién y también quiero decir esto alguna vez lo desarrollaremos respecto de esta iniciación precoz en las decisiones de los chicos y en las decisiones sexuales tenemos que saber que es normal pero ahora en el sentido médico y psicológico es normal es saludable está dentro de lo esperable que cualquiera de nosotros en el desarrollo de nuestra identidad de a rato nos auto percibamos de un género distinto del que tenemos es totalmente normal que alguien lo sienta pero eso puede ser transitorio entonces fundar una identidad porque alguien transitoriamente quizás se experimenta como un varón dentro de mí hay un varón ¿cómo no lo voy a experimentar? todos somos varón y mujer y está bueno conocerlo pero decir ah sí, sí porque mi hijo tiene una percepción de darle tiempo a su auto percepción darle tiempo sin ponerle cosas biológicas porque después ya es tarde entonces dale tiempo a lo que se llama disforia de género en nuestra profesión y al psicólogo demosle también la posibilidad de decirnos que eso es normal que no es una visión anticuada porque a veces cuando el psicólogo dice eso es normal dale tiempo no apures lo biológico no operes no inyectes hormonas dale tiempo dale tiempo porque para eso va a haber tiempo después eventualmente parece que eso es una visión antigua de la psicología no, no, no no, no no estemos tan desinformados Rosita ¿qué tema para esta hora? Gracias Rosita ¿qué tema? Gracias a todos los que nos acompañan y gracias porque vamos a seguir estando esto queda ahora en un ratito subido a Instagram en el fin de semana Dante Rodríguez Ragazzini lo sube a YouTube donde también van a poder verlo y van a tenerlo también en Spotify la semana que viene que eso lo hace Mario Megau el hermano que edita el sonido me mando para la vida así que Rosita ¿querés que recuerde el número de teléfono para contactarse? por favor es el más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfecto ahí pueden escribir a ese WhatsApp pidiendo algún tema que todavía no hayamos tratado y hay 500 columnas en YouTube y en Spotify así que por ahí encuentran allí lo que todavía parece que no hemos hablado pero sí lo hablamos pero siempre aparece algo nuevo porque somos tan múltiples los humanos gracias Lidia por tu pregunta gracias a quienes están aquí y gracias a quienes se expresen porque yo leo todo contesto todo siempre por ahora es así aunque sean 200 mensajes leo y contesto y va a estar así todo el fin de semana hasta la próxima te abrazo Ros hasta la próxima gracias Virginia hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos